La familia anegreza, cebando noche buena en la paz del santo hogar. Llegado Navidad, la familia anegreza, cebando noche buena en la paz del santo hogar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus gozos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus gozos de alegría va anunciando él. ¡Con alegría! La familia anegreza, cebando noche buena en la paz del santo hogar. La familia anegreza, cebando noche buena en la paz del santo hogar. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus gozos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus gozos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus gozos de alegría va anunciando él. Cascabel, Cascabel, lindo Cascabel, con sus gozos de alegría va anunciando él.